Los jóvenes en México queremos ver otro país y CC News se compromete contigo por eso queremos compartir contigo una reflexión. Si por algo se caracteriza un ganso es por ser un ave particularmente resistente a enfermedades y situaciones climatológicas adversas. De manera semejante, y después de tres campañas políticas, este sábado tomó posesión Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Tuvieron que pasar más de 80 años para que nuestro país viera un presidente que no es del PRI ni del PAN. Entendemos esto como resultado de un creciente hartazgo ante inacciones y absurdos en, al menos, tres grandes rubros corrupción, inseguridad y economía. Sobraron propuestas y promesas en los discursos. Ante lo que se presentó como, la cuarta transformación, estamos listos para jalar parejo sin importar si el voto fue para el protagonista y promotor de la misma. Creemos que hay algo mucho más relevante, el presente y futuro del país que habitas. Queremos libertad de expresión, solidez institucional y responsabilidad. Nos parecen las plataformas elementales para conducir cualquier gobierno. Por eso, nos oponemos a que el ánimo sea efímero, tenemos que estar por encima de críticas y posiciones. Vemos la intención de quien llega a la presidencia, una dispuesta a hacer cambios drásticos. Hacemos un llamado para que los mismos representen la suma de voluntades dispuestas a crecer en términos políticos, económicos y sociales. Te invitamos a erradicar ahora mismo cualquier dejo de división. En este país somos mucho más que grupos encontrados. La polarización es inaceptable, venga de donde venga y el ejemplo, como la verdadera agenda social y política tiene que venir de nosotros, los ciudadanos. Le deseamos lo mejor al país, para lograrlo es indispensable saberte corresponsable y actor diario de esta transformación. No olvides que un ganso es capaz de recorrer hasta 2,500 kilómetros en un día. Venga, ¿Cuánto va a ser tu aporte diario para hacer de este país lo que quieres que sea? Asterisco autor, la redacción CC News. Cultura colectiva. Gracias por ver el video